En una sesión secreta realizada en horas de la tarde de este martes, los diputados del Cesar y los comandantes de la Policía y la Décima Brigada del Ejército analizaron la situación de orden público en el departamento, los actos delincuenciales revisaron las inversiones realizadas por el Gobierno Departamental para fortalecer a la fuerza pública y hacer frente a la ola de inseguridad que se registra en la región. Hoy no entendemos, después de tres años, en qué va la contratación de las cámaras de seguridad, el aumento de pie de fuerza, la construcción de cuarteles o estaciones de policía, lo cual hemos venido reclamando. La sesión permitió a los diputados conocer las acciones y estrategias que vienen realizando la Policía y el Ejército en la región para garantizar la tranquilidad de la población en los centros urbanos y los poblados rurales del departamento. Hemos tenido varios secretarios de Gobierno, ahorita precisamente nos encontramos en un encargo en esta cartera y eso nos da a entender, nos da a demostrar claramente que las políticas no han sido constantes y claras para atacar este flagelo. Según las cifras aportadas por los diputados, el Gobierno Departamental del Cesar ha invertido unos 15.000 millones de pesos para fortalecer la fuerza pública en la región. Según las cifras aportadas por los diputados, el Gobierno Departamental del Cesar ha invertido unos 15.000 millones de pesos Según las cifras, el Gobierno Departamental del Cesar ha invertido unos 15.000 millones de pesos Gracias.